Voy a empezar comentando. Se han presentado a esta moción varias enmiendas, una por parte del Partido Popular, que es una enmienda a la totalidad, y por parte de Ciudadanos una enmienda de adición, pero con muchísimos puntos. Las he leído las dos con atención y tengo que decir lo siguiente. Yo creo que la gente ya está harta de que nos estemos tirando los trastos unos a otros. Yo creo que en temas tan importantes como este, con la pandemia que está asolando a todo el mundo, con la cantidad ya de personas fallecidas que hay y, además, como estamos ahora mismo en plena tercera ola, yo creo que ya está bien. Ciudadanos ha tenido la decencia, y me parece que hay que resaltarlo, de exponer una serie de puntos para adherir a la moción que presenta el Partido Socialista y Podemos, algunos que no tenían por qué hacerse, pero bueno, los han reflejado y ya ha visto lo visto. Pues a lo mejor no nos queda más remedio que comprometernos a que esta corporación municipal no va a utilizar su posición política para vacunarse. Yo creo que esto estaría además, y es que hay veces que da hasta un poco de vergüenza tener que hacerlo, pero bueno, visto lo visto, no me parecería mal que tuviéramos que adquirir un compromiso ante la ciudadanía. Entonces, bueno, pues se dirigen al Ayuntamiento de Móstoles, se dirigen a la Comunidad de Madrid y se dirigen al Gobierno central. Y, sin embargo, la enmienda a la totalidad que presenta el Partido Popular, pues nada, todo es resaltar lo bien que lo hace la Comunidad de Madrid, que yo creo que es obvio por los índices de vacunación y tal y como estamos ahora, que no lo está haciendo demasiado bien. Y lo que hace es instar al Gobierno central. Es decir, o sea, aquí ahora es lo que estamos viendo todos los días, que uno se echa la culpa a la otra, la otra se lo echa al otro, que no sé qué, que no sé cuántos. La enmienda a la totalidad del Partido Popular, por supuesto, la descartamos. Y la enmienda de adición, aunque he visto que hay cosas interesantes, hay un tema con el que nuestro grupo no está de acuerdo. Y es cuando dicen avanzar, como hasta ahora, en una estrategia de confinamiento inteligente para garantizar la salud de los ciudadanos, evitando confinamientos severos innecesarios. No estamos de acuerdo con esto. Yo lo de la estrategia de confinamiento inteligente, si es lo que se está haciendo ahora, me parece que de inteligente tiene muy poco. No es que sea ninguna experta, pero casi todas las personas que se manifiestan en este sentido y que sí son expertos, lo que recomiendan es que, llegados al punto en el que estamos, tendríamos que estar ya todos confinados. Y que a lo mejor hay que confinarse un par de semanas para luego poder continuar con la actividad. Quizás con los confinamientos estos inteligentes que se están haciendo ahora, pues lo que nos va a llevar es que luego más adelante, en vez de estar confinados dos semanas, pues a lo mejor vamos a tener que estar confinados tres meses, como nos pasó de marzo a junio. Y respecto a la moción que presentan el Partido Socialista y Podemos, pues decir que es necesario decirle algo a la Comunidad de Madrid. Estamos pasando por momentos históricos y, por desgracia, no los vamos a poder recordar con orgullo, los vamos a recordar con tristeza, pero sobre todo con rabia, con impotencia y con hastío. Es lo que os estaba comentando antes. Es que la gente está ya harta, porque hay mucho en juego. Y se ha conseguido la vacuna en un tiempo récord. Muchas personas pensaban que no, que no se iba a conseguir tan rápido. Yo era una de ellas. O sea, los procedimientos hasta que una vacuna se puede administrar son muy laboriosos y son complejos y llevan muchos, muchos años. Y de verdad la tenemos. O sea, la tenemos y yo no sé qué se está haciendo. Con lo cual, en vez de recordar este momento con orgullo, pues lo vamos a recordar con la pena de ver cómo se está utilizando la vacuna con fines partidistas. Y si ahí hay que decir que la señora Ayuso utiliza la vacuna con fines partidistas, yo lo digo alto y claro, porque es que es una realidad que se puede, que es objetivo, que es que, si es que ella misma con sus manifestaciones, o sea, lo está diciendo. O sea, que no hace falta ser muy listo para ver las intenciones que tiene. Seguro que todos los que estamos aquí nos hemos reído alguna vez con los memes que le hacen a la señora Ayuso o con las parodias, que son continuas, porque claro, los comentarios de esta señora no tienen desperdicio. Pero miren, yo ya llevo tiempo en los que es que no me hacen ya ni pizca de gracia. No me hacen ni pizca de gracia esta señora, porque la vida de todos los madrileños y madrileñas es que está en sus manos. Está en sus manos. Que no estamos hablando de latas de sardinas, que es que estamos hablando de las vidas de las personas. Y, bueno, pues esta señora… A ver, el protocolo de vacunación se lo dan ya hecho. O sea, lo único que tiene que hacer es organizarlo. Y, bueno, pues ya me dirán ustedes la organización. En los primeros días, cuando empezaron todas las comunidades autónomas a vacunar, que nosotros fuimos los últimos. O sea, todas las comunidades estaban rondando índices de vacunación entre el 40 y el 70 por ciento y Madrid no llegaba al 25. Ayuso, la señora Ayuso, desaparecida. El Gobierno de la Comunidad de Madrid desaparecido. Ya no le quedó más remedio que salir y anunciar que, bueno, que es que se iba a administrar la vacuna mañana, tarde y noche, todos los días, lo que hiciera falta. Pero es que se quedó ahí. Es que de ahí, del anuncio del titular, como siempre… Es que no ha pasado. Ahora tenemos la vacunación paralizada en Madrid, pero, claro, es que la culpa no es suya. La culpa es del Gobierno central, por supuesto, de quién va a ser, de quién va a ser. Lleva ocho minutos, le digo porque… ¿Ocho? Sí. Le digo porque luego tiene una segunda intervención y conmigo siempre tiene polémica. No, simplemente la… Es que no sé para qué presentan ustedes enmiendas y me… Es una broma, ¿eh? Bueno, que… que les quiero comentar que, bueno, pues como esta señora no hace lo que tiene que hacer y no organiza lo que tiene que organizar, además teniendo medios, ¿eh? Porque medios los tiene. Si quiere, ¿eh? Si quiere… Si destina el presupuesto donde lo tiene que destinar, esta señora tiene medios. Pues, miren, la semana pasada nuestros compañeros de la Asamblea de Madrid, el Grupo Parlamentario de Más Madrid, pues registró una proposición no de ley, presentando una iniciativa con medidas y con soluciones sensatas y eficaces para… para organizarle a la señora Ayuso la vacunación, la administración de la vacuna en la Comunidad de Madrid. Esta iniciativa se va a debatir la semana que viene en el Pleno de la Asamblea. Y, bueno, pues si hay que hacerla los deberes, pues se le hacen, se le hacen. Cuando se mira por la ciudadanía, se hace lo que se tiene que hacer. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Porque si es una propuesta sensata, es una propuesta rigurosa, es una propuesta que plantea acelerar el ritmo de la vacunación, que, bueno, que ya he comentado antes, que a día de hoy está paralizado, y preparar el sistema para seguir vacunando. Porque después de la primera dosis hay que administrar la segunda. Le queda un minuto. Y, bueno, pues ya veremos a ver qué hace el Partido Popular y vamos a ver qué hace también Ciudadanos con una propuesta que viene de la oposición. Y ya veremos si son capaces de reconocer las cosas bien hechas o simplemente por ser una propuesta de la izquierda, de una propuesta que viene de Más Madrid, pues simplemente por eso no la contemplan. Entonces, esto es lo que la gente no quiere. Y esto es lo que produce, pues una tristeza y una pena que no se valore algo que es bueno para los madrileños, porque eso no importa. Lo que importa es que es una iniciativa de Más Madrid y eso no le renta a la señora Ayuso ni al señor Aguado ni a la extrema derecha que los apoya. Solo un apunte, seguro que el resto de compañeros van a comentar el cuele de las vacunas. Bueno, solo decir que es que no hay excusa posible para este comportamiento. Nada más. Tenía la intervención un poquito más, pero no hay excusa posible para que se utilice la posición política para ponerse una vacuna cuando hay muchas personas mayores todavía en las residencias que están sin vacunar. Eso quiere decir lo que les importa la ciudadanía a estos cargos públicos, por no hablar de los obispor, de la cúpula militar, etcétera, etcétera, etcétera. Y me da lo mismo de que...